Buenas noches a todos y a todas. De acuerdo con los resultados preliminares que ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral, la diferencia para la Presidencia de la República es de más de 30 puntos. Gracias a todos. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer Presidenta de México. ¡Presidencia! ¡Presidencia! ¡Presidencia!